Y sin dejar el cuerpo de la Guardia Civil, hoy hemos comprobado como un camión de mudanza sacaba muebles y otras pertenencias del cuartel de la Guardia Civil. Tenemos unas imágenes que no les podemos mostrar debido a que no nos han dado permiso en el mismo cuartel. Según otras fuentes, al parecer, se van a reubicar a todos los efectivos entre el cuartel de la Guardia Civil de Alquife y un colegio axitano conocido como el Púa Chico.